Jesús interés un mal, a un tiempo en el altar, se soledó mi pasión, que era el sol que fue, a un tiempo en el altar, 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 ¡Gracias! 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 Gracias por habernos permitido llegar en este día, Señor. Gracias por todo eso que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que no nos abandones. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Te suplicamos que venga el Señor en nuestros corazones y nos concedes la gracia de convivir contigo, Señor. De ser tus fieles discípulos, Señor, como tú lo decidas, mi Dios. Solamente tú sabes, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros. Sabes, Señor, lo que nos va a hacer mejores cristianos. Sabes lo que necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por lo que nos seguirás dando, porque sé, Señor, que tú puedes descender en cada uno de nosotros y obrar que nuestro corazón obre a favor de la humanidad, Señor. Gracias, Señor, tú lo puedes todo, Señor. Ven, Señor, no tardes en socorrernos. Ven a habitar en nuestras casas, Señor. Habita nuestros hogares. Danos la luz y la fortaleza y concédenos, Señor, las alegrías que debemos de compartir con nuestros hermanos. Gracias, Padre amado, por todas estas noches de oración, Señor. Sé benevolente con cada una de estas familias, Señor, que han suplicado por su salud, por sus trabajos, por sus familias, Señor. Concedeles la gracia, que sea mejor para cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú lo sabes, mi Dios. Tú solamente puedes obrar maravillas en cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos bajo la intercesión de tu Santo Martín, San Sebastián Martín. En especial, Señor, te pedimos hoy en esta noche por la familia Montalvo Maldonado, Señor. Tú conoces sus corazones. Sabes, Señor, lo que piden y solicitan de ti, mi Señor. Concédele, según la bondad de tu corazón, Señor, lo que sea mejor para ellos. Y te pedimos también, Señor, que no olvides a nuestro Papa, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, a los misioneros y los laicos comprometidos contigo, mi Señor, para que puedan llevar con fuerza y con valentía tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo. Gracias por esta familia que hoy se ha reunido, pidiendo bajo la intercesión de San Sebastián Martín, tu bendición, Señor. Escucha las plegarias que ellos te invocan, Señor. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, y te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho y te lo pedimos. Por ti, hijo amado, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es de los por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Trinidad, nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón el haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Hermanos, a nosotros escogidos para ser santos, reunidos en esta oración para celebrar las glorias de nuestro excelso patrón, San Sebastián Márquez, gracia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo nuestro Salvador. Amén. Señor Dios nuestro, postrado ante tus plantas amorosas, te agradecemos los favores que continuamente nos concedes, entre ellos la gracia singular de habernos puesto bajo el patronazgo de un gran santo, San Sebastián Márquez. Humildemente, Señor y Padre nuestro, te pedimos el don de imitar sus virtudes, para lo cual, y a lo largo de este novenario, nos proponemos a meditarlas. Que Él sea nuestro Maestro, siempre es nuestro deseo, para que con Él podamos darte gloria eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto día de meditación. San Sebastián, modelo de justicia. En el lenguaje de Cristo, la justicia conserva el sentido bíblico de piedad legal. Jesús no tuvo inconveniente en definir la vida moral como una verdadera justicia, como una obediencia espiritual a los mandamientos de Dios. Dos pertientes distintas podemos señalar en el mensaje de Jesús a este respecto. Uno, que formula la condena de la falsa justicia de los fariseos. Activamente, los discípulos de Jesús se liberan de la concepción estrecha y literal de los preceptos, pero su vida es, sin embargo, un bello peregrinar por las celdas de las más exactas justicias, interpretando fielmente la pura y perfecta voluntad de Dios. San Sebastián es modelo acabado de justicia, precisamente por su fidelidad a las leyes, por su fidelidad a la voluntad de Dios, Dios a Dios. Que la virtud de la justicia que resplandeció en la vida de San Sebastián, resplandezca también en nosotros. Así haremos honor a nuestro Santo Padre, y nos sentiremos felices cumpliendo la voluntad de Dios. Glorioso San Sebastián, que alcanzaste de Dios tanta fe y caridad, que llegaste a sacrificar tu vida por obedecer a Dios y socorrer fielmente a tus hermanos cristianos. Ahora, que vives junto a Dios, escucha las plegarias y súplicas de los que te invocan con gratitud, fe y devoción. Acuden desde, acuden a ti desde los campos, pueblos y ciudades. Márquez de Cristo, Alcánzamos de Dios, que confesando nuestra fe, acojamos el reino anunciado por Jesús Cristo, con verdadero espíritu de penitencia, y vivamos como hijos de Dios. Que nuestros hogares sean verdaderos templos de amor, en donde florezca la santidad, rey del bienestar, la alegría y la paz. Que nuestro trabajo reje la justicia y la concordia. Líbranos de todo egoísmo y maldad para que transgenalmente unidos, vivamos en esta hermosa tierra que Dios nos ha dado, de acuerdo con los valores del reino. Especialmente, la verdad, la justicia y el amor. San Sebastián Martín, glorioso, Lleva nuestros huevos ante Dios y concédenos tu especial intercesión. Atiende nuestras plegarias, ayúdanos a conseguir lo que solicitamos y danos fuerza y confianza para que siguiendo tu ejemplo de fe, esperanza y caridad, podamos alcanzar la vida eterna que Jesús promete a los que perseveran hasta el fin. Y para que bajo la protección de María, nuestra madre, lleguemos a él, fuente de ser la felicidad, porque su Cristo es nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios de sangre, María, tierra eres de gracias, señores, bendita que eres entre todas las mujeres y bendito es el punto de tu vientre Jesús.